hola bienvenido a tu canal de modas en este vídeo te traigo ideas bonitas para esta primavera verano pantalones de mezclilla que siempre nunca pasan de moda siempre tenemos alguno en nuestro closet los estampados que están arrasando para esta temporada están muy lindos la verdad chicas gorditas chicas flaquitas también nos pueden usar vistámonos seamos felices disfrutemos la vida con estos maravillosos colores con estos maravillosos colores estampados siempre y cuando tengamos en cuenta el cómo vamos a poner esos accesorios qué cartera vamos a usar simplemente esos son los tics que vienen relacionados siempre en el canal este yo me enfoco chicas en que nos sintamos bien que seamos felices vistando vistámonos siempre tenemos que vestirnos seamos bonitas seamos feas siempre tenemos que vestirnos y siempre busquemos el helado siempre hay cosas en las cuales nosotros podemos decir no yo me voy a poner esto porque me tapa acá estoy esto en fin nosotros sabemos nuestra silueta como es y como nosotros la vamos a acomodar acomodar con ese atuendo así de que yo espero que disfruten estos pantalones de mezclilla estos colores de animal print están preciosos si te gusta si sos amante de esos colores úsalos en esta primavera verano con tus jeans favoritos están fabulosos y así de que yo siempre te hago la invitación a que te suscribas dejes un super like un super comentario para seguir trabajando en estos vídeos gracias y de antemano te mando un fuerte abrazo por ser la número uno en este canal bendiciones y conmigo será hasta la próxima chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!